Hola, soy Juan Pablo Pastrán Corredor, mi profesor de中文. A medida que estudiamos más, enfrentamos nuevos retos por superar. Por eso en este caso, tú que llevas estudiando chino un tiempo y quieres pasar de básico a intermedio, este curso es perfecto para ti, ya que a través de mi experiencia como alumno y ahora como profesor, sé por qué momento estás pasando y qué estrategias utilizar para seguir avanzando. Este curso está estructurado de una manera muy organizada, donde aprenderás palabras de todos los niveles usadas en contextos reales. Estas frases serán pronunciadas por nativos del idioma chino para que tengas la oportunidad de escuchar varios acentos, varias entonaciones y ritmos. Y lo más importante es que por medio de la práctica y repetición, desarrollarás fluidez y pronunciarás de la manera correcta para expresarte cómodamente. A continuación, te dejaré un pequeño video de muestra para que tengas ideas sobre qué clase de frases vamos a encontrar en el curso. Si llevas estudiando chino durante un tiempo, de seguro habrás escuchado sobre los chengyu, que son expresiones idiomáticas usualmente de cuatro caracteres que abarcan un sentido o un contexto en específico. En este curso vamos a estudiar más de 60 expresiones como estas, con dos objetivos principales. El primero es que cuando estés leyendo, viendo televisión o escuchando algún audio, puedas entenderlos. Y el segundo es sorprender a tus amigos, familiares o colegas utilizando estas expresiones en el momento preciso. También tendremos apartados de teoría enfocados en las normas de pronunciación del chino mandarín, ya que a medida que nuestro nivel mejora y aumenta, tenemos la posibilidad de analizar aspectos fonológicos que hacen del aprendizaje de este idioma una experiencia maravillosa. Después de que hayas finalizado el curso, deberás hacer un pequeño escrito, el cual te daré las pautas más adelante y este lo revisaré yo mismo para ayudarte a seguir mejorando. Y para finalizar, deseo que con este curso tengas un mejor entendimiento del idioma chino y estés más cerca de llegar a nivel avanzado. Así que no siendo más, nos vemos en clase.